En la esquina azul, presentamos al campeón de España, y a veces en el pecho grande, ¡Fachome a la victoria! ¡En el fin, Guillermo! ¡Y en el mundo! ¡Y en el mundo! Dirige el combate, pactado a tres asaltos de dos minutos, en el norte, al norte de Valle, fuerte silla, juguemos ante, fuerte silla, Rafael Fernández. En la esquina, Roja desde el informamiento, campeón de espalda galeta en el peso mediano, con pantalón blanco y gemeltos azules, con sesenta y nueve kilogramos, ¡Sucloros y secoles! ¡En el rique, lejos, en el mundo! ¡Sola! ¡Sola! Y en la esquina azul, con 005, rojo y franca amarilla, el campeón de España, galeta el fuerte, con setenta, seiscientos, ocho, pene, cinco victorias, con el escampeón Guillermo Diego, la leyenda en la esquina, Guillermo, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, Junior! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!